hola qué tal en el vídeo de hoy voy a realizar un bolso de fiesta de pelo las medidas para que os hagáis una idea son aproximadamente 25 por 20 márgenes incluidos una vez que tenemos cortado el trozo de tela vamos a alfilerear los extremos para coserlos a la máquina hay que meter el pelo bien hacia adentro para que al coserlo nos quede bien y no se note como que se corta el pelo y demás hacemos un pespunte siempre damos con a la tecla de retroces un poquitín para que nos quede bien sellado el pespunte y lo hacemos en los dos lados de en los dos extremos del bolso como veis ahora lo estoy haciendo en el otro extremo aquí el pelo no hay que meterlo tanto como en el otro lado y ya tendríamos unido y dada la forma de nuestro bolso sólo nos faltaría poner arriba la cremallera que iría más o menos aquí y nos quedaría de esta forma la cremallera la colocamos con alfileres abierta y damos un pespunte a cada lado yo he utilizado el prensatelas especial de cremallera pero si no tenéis pues intentáis darlo lo más al borde posible y siempre dar un remate al inicio y al final de la cremallera como haciendo una cruz para que así quede bien fijada la la cremallera cortamos el pelo sobrante yo ni siquiera he forrado el bolso porque como la tela por dentro iba bien no ha hecho falta forrarlo cortamos como os decía el exceso de pelo y ya tendríamos nuestro bolso listo para ir a cualquier fiesta o a cualquier evento que tengas si te ha gustado suscríbete a mi canal te espero en las redes sociales y como siempre el mamacreativady.com